pues eso los escoltas titulares según un señor como siempre de esta temporada que comienza vale tenemos ahí pues top y top 5, top 10, top 15 como el otro día aquí han metido top 25 el otro día era top 30 y podían meter a 10 esto es más difícil todavía porque cuantas más divisiones creo que es más complicado como dije el otro día el objetivo no es ordenarlo del primero al último pero al final acabamos ordenando lo del primero al último porque si no me da un poco de top hay que hay que ordenarlo bien y ya está vamos al lío esto parece fácil pero yo creo que es complicado y a ver si lo puedes ampliar un poquito más ahí está para ver bien los caretos si se ve más o menos bueno por james harden quiero quiero empezar a lo grande a lo seguro que es que me agobia mucho ver tantas caras aquí la verdad lo metemos arriba no si lo ya lo ordenamos de dar igual james harden pues ahí pero realmente quieres que metamos poniendo pero es que bueno podemos empezar por abajo realmente también como tú quieras no sé después pues mete a furnier en el top 30 y a tim hardaway juniors esos dos los tengo claro te estás portando muy mal a ver aquí hay gente que está un poco por la cara te lo digo claro esto esto es pensando cómo van a volver claro es que acabo de ver a clay thompson y me ha hecho la cabeza pum porque clay thompson tiene que estar arriba no lo vas a meter top 30 o top 25 a clay thompson se supone que no está porque es base claro y el otro día se olvidaron también de él pero sin problemas claro esto es complicado esto es complicado de estar de acuerdo vamos a pensar que esto es con los jugadores sanos igual como si tuviesen un overroll de 2k yo a este tío le pondría una nota de 96% algo así hacerlo más venga los cinco mejores están diciendo por el chat pues vamos a elegir a los cinco mejores metemos a buker ahí arriba si yo creo que sí que se sobra metemos arriba ahora el nivel ahora el nivel también yo creo yo creo que la bing también se lo ganó se lo merecen años a pulso es el chat también que ayude un poco sí midelton no está si os fijáis midelton no está claro porque me sale es más bien el héroe que han puesto a donde claro aquí viene aquí en el eso el a ver qué hacemos con clay clay thompson es que el sano y demás está arriba pero a ver de los que podríamos dudar ahí está clay thompson donovan michel no flan la bingel y ya bueno y paul george ese es paul george no está ahí sí está también paul george claro es que complicado es esto pues yo de todos esos ahí de todos los que he mencionado si la bing y donovan michel y paul george están diciendo que si era el de al lado de macollum midelton me imagino que por no sé por quién lo dice pero este es bill barton y este es hardaway vale sí vamos a meter arriba a ver vamos a meter a michel arriba luego como esto se puede tocar sí sí luego se modifica mira voy a poner a clay aquí y ahora vemos si lo metemos arriba paul george también va a estar vamos a hacer estas dos que yo creo que lo tenemos claro a ver paul george ahora lo vamos a ver estos tienen que ir aquí macollum es un top 10 la bing es un top 10 vale vale bien luego vemos luego vemos hay alguien más que digas este tiene que estar aquí arriba a ver a ver yo es que ahí metía a mi amigo marcus smart para mí hay marcus smart y luego es que bisley me gusta mucho pero meterle en top 10 me parece no está murray murray lo meterían como como a base probablemente morán también murray murray los dos y rousier a lo mejor rousier yo creo que ha hecho buen añito nos quedan dos plazas y de ahí rousier puede ser de los que más se lo merezca venga lo voy a poner y luego es que rousier tan arriba con lo irregular que es este tío smart también me ha gustado siempre es otro tipo de escolta claro es lo que dice Rafa claro claro que puede ser cualquier juego de la franquicia este año marcus venga lo ponemos aquí ahora vemos venga vale Leon Arturán tan teto vamos bien vamos bien escoltas madre mía está el señor Karis Leber también por aquí vale yo para mí ahí en ese top 15 está mi amigo Karis Leber Maric Beasley Dylan Brooks y Seth Carrey Bogdanovich venga va yo voy soltando así para hacer una limpia ahora reordenamos si chat lo mejor es ir soltando me han dicho Dylan Brooks si Bogdanovich y Carrey vale ahora viene lo gracioso ¿quién es ese primero que no me alcanza la vista? este es Josh Jackson el de Detroit si no me equivoco que yo también con estos me lío un poco me lío un poco ahí está Tobias Harry por ahí también o sea todavía es Harry no no Gary Harry Gary sí Duncan Robinson top 20 oye está aquí el amigo está que importa el junior aquí también es verdad chaval está Harry Burton ojo es que bueno vale top 20 estamos de acuerdo en que podrían estar Harry Burton y Dante y Vincenzo y creo que alguno va a tirar más para arriba y cortó un tag yo los voy a poner porque no los puedo ver más abajo y ahora ya vemos es que está es que claro es que está Colin Sexton y está Porter Jr que tienen un peinado muy parecido en la camisa se está blanca de Keebland Sexton es este creo si se es y Sexton tampoco es malo es que Sexton me parece mejor jugador de quizá alguno que está por ahí pero bueno y Vincenzo no lo están comprando nadie así que habrá que bajarlo Vincenzo no lo está comprando nadie estamos aquí bajalo que no lo ha comprado nadie Duncan Robinson mira te iba a decir mira está aquí el tío de los millones es que Will Barton no lo puedo meter ahí Bill Barton sano luego Gary Trent y ese de Pelican es el Nick Leil Alexander Walker ese es Alexander Walker joder madre mía de lo que queda ya me da igual dicen por aquí ya pero bueno para intentar por ejemplo yo veo más bueno aquí queda otro claro o sea los cinco últimos vamos a meter al señor George Jackson seguro vale a este al que no le gusta Jesús también es top 30 el que no le gusta el que no le gusta el que es el Antonio el Derrick White Derrick White Derrick White Alexander el que tampoco es un top 25 yo creo y Gary Harris que lleva sin jugar tres años este tío Gary Harris seguro el de Pelicans también y vale entonces podemos meter a Fournier en top 20 y el resto vale King Hardaway top 25 estos tienen que ir aquí sí o sí y este yo creo que así y Gilberto habrá que meterlo aquí vale y ahora romperlo todo y empezar otra vez esto es muy difícil vale a ver ahora ahora que tenemos digamos la preselección ojo que tenemos Ray ojo tenemos Ray de tiempo de 3D3 de de básquet que tal chavales estamos haciendo una una ¿cómo se llama esto? está el list de escoltas de este año para echar un poco el rato eso es muy complicado mola mola la cosa está que ahora que tenemos un poco el digamos hecho una especie de limpia vale vamos a quitar mi top y seguir diciendo por arriba y vamos intercambiando fichas vale el mejor escolta de la NBA si lo llamamos escolta como tal un segundito oye vale eh vamos a ver en ese top 5 que tenemos ahí yo creo que no falta nadie lo que pasa que claro Clay Thompson verlo ahí esto es lo de siempre ¿no? que yo creo que hay que hablar de jugador sano creo Rosier top 10 es lo que más me vais a alegrar el mes yo cuando lo he visto me da un poco cosa quita smart y ponga bisonte yo es que creo que este año Gary Trent puede tener muy buen año y Taker no sé cuánto va a jugar que os gusta el bisonte claro esto hay que pensar en este año en lo que puede ser cada jugador por ejemplo Jalibar también puede tener un añazo ¿no? si Klein es top 5 te saco de mi lista de reyes ¿y a quién quitamos de esa lista de top 5? porque James Harden Booker Bradley Bill esos tres yo creo que tienen que estar sí o sí ¿no? y luego quizás entre Paul George Donovan Mitchell y Clay Thompson ¿qué pensáis? Le Verde ha terminado muy bien la temporada antes que Rosier Donovan por Clay y a lo mejor meter a Paul George mira sí más o menos y luego Donovan Fijay Lavin es que Rosier os prometo que Rosier aquí me choca muchísimo es como que sobra ¿no? un poco lo siento Antonio pero para mí sobra un poco Rosier y luego hemos puesto ahí a Levert Beasley Dillian Brooks Bogdanovic Seth Carrey Dillian Brooks también os digo que que es súper irregular ¿eh? a mí me parece un jugador muy irregular que tiene futuro a mí me gusta ¿eh? no estoy diciendo que no me guste pero lo voy a ir regular luego que un día te mete 23 puntos y al día siguiente mete 4 y aquí no ha pasado nada ¿no? y no me gustan los jugadores que son tan tan irregulares Rafa te entiendo vamos a hacer una encuesta oye también podemos hacer una encuesta ¿no? vamos a hacer una encuesta y lo que diga el chat ¿vale? estamos aquí 30 pues mandáis vosotros ponemos simplemente Clay bueno ponemos Top 5 y me ponéis Clay o Donovan Mitchell ¿vale? 5 minutos no 2 minutos vale ahí tenéis la encuesta ¿vale? Anthony Edwards también podría estar y es mejor que muchos sí también podría estar es verdad que ha jugado a Dalero ¿no? a veces y por eso quizá no está Joe Ingers es más 3 creo yo ¿no? y también están pensando en el escolta titular que yo creo que de aquí a lo mejor alguno no va a ser escolta titular pero bueno Smart le veo un poco arriba Halliburton no estaría mejor más arriba a mí Halliburton para mí debería estar en el Top 15 no sé cómo lo veis incluso por Brooks por ejemplo para mí Halliburton no opináis que Halliburton por Brooks lo podríamos hacer perfectamente es que yo hay gente del Top 20 que considero que puede ser mejor que gente del Top 15 que hemos puesto ahí tenéis la encuesta Clay Thompson dono a Mitchell lo que digáis chat es lo que pongo ¿vale? para que veáis que aquí mandáis vosotros veo a Mitchell mejor que Bill incluso dice Naxx tengo mucha debilidad por Bradley Bill de hecho es que me parece Colta Top 3 seguro de la NBA no lo sé no lo sé va ganando Clay Thompson 5 a 1 en la encuesta así que de momento no sé si ese voto de Donovan Mitchell es de Rafa pero de momento pongo a Clay Thompson no pensáis lo de Jalibarton como yo de poner esto está aquí y Brooks que baja aquí incluso Jalibarton que me parece mejor es que Brooks bueno venga lo pongo por aquí ¿cómo lo veis así? o me estoy columpiando un poco yo es que yo creo que Jalibarton va a ser un pedazo de año en Sacramento y lo de Jalibarton Taker es verdad que está muy arriba ha ganado Clay ha ganado Clay así que 6-3 ha doblado a Donovan Mitchell te entiendo Rafa te entiendo pero bueno lo de Jalibarton Taker es lo que he comentado también antes un poco que al final estás en Lakers ha sido muy importante en Lakers y yo creo que lo puedes seguir siendo lo veis muy arriba Jalibarton lo movemos un poquito lo de Dort os duele lo del lo del bisonte quita Harden y ponga bisonte Taker va a ser medio residual no es que lo vea malo para nada pero claro aquí a lo mejor hay más jugadores que son es que por ejemplo Kevin Porter Jr si hablamos de importante va a ser más importante que Horton Taker ¿no? yo en Lakers no tengo ni idea quién va a ser titular no tengo ni idea porque puede ser que sea de escorta o sea Westbrook Horton Taker LeBron Davis y yo que sé si me tenga ya de Andre Jordan o algo así creo que hay muchas posibilidades en en Lakers claro lo que dice Ben Wallace también Josh Jackson no va a ser escorta titular entre otras cosas porque han probado mucho el dúo Haze Cunningham y yo creo que no funciona mal ese dúo y luego ya de 3 está jugando Sadie Bay ¿no? es complicado esto pero mola mola hacerlo ¿no? ¿lo veis así muy feo para que se quede así o qué? que tampoco veo yo aquí ninguna barbaridad no que hayamos puesto se puede tocar algo quizás pues mira Gary Harris o sea Bill Burton no me parece que tenga que estar el último ¿no? incluso yo creo que si lo ordenamos pues debería estar más así quizás Gary Harris es que el pobre lleva en dique seco tiempo y a saber cómo vuelve ¿no? en una temporada completa en Orlando ya estoy por aquí perdón he tocado algo que veo que veo realmente he instalado nomás Michel y he metido a Clay pero el chat ha dicho ¿el top 1? sí el chat ha dicho que metéis a Clay 6 a 3 he hecho esta encuesta hay que hacer caso al chat sí y luego he puesto a Hallibarton más arriba he bajado a Brooks es que me parece Hallibarton más ¿no? es importante vale sí sí pero yo creo que lo demás lo podemos dejar así ¿no? para para echar el ratillo así que amplía para verlo bien sí pero yo creo que está bien ¿no? mira así se ve perfecto ¿no? mira joder niquel adiós ahí lo dejamos que nos dejen en los comentarios de YouTube en lo que no están de acuerdo no están de acuerdo ¡Gracias!